¡Oye! 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 No creías en el futuro, viviendo al día y sin un duro Pronto empezaste a trabajar, tu orgullo pero te pedí a robar De las Condé Kit, siempre lucharás De las Condé Kit, hasta la victoria final Rapado al cero y con tirantes, y Martins como acompañantes Más en dura, empatante, copiada por muchos forzantes Pero tú seguías duro, ese de izquierdas estaba segura Pero la cosa empezó a fallar, los dragistes querían copiar De las Condé Kit, siempre lucharás De las Condé Kit, hasta la victoria final 30 años son bastantes, pese a todo lo cambiaste Mucho tiempo ha pasado, pero tú sigues pelado Ya lo tienes todo claro, morirás siendo rapado Pero antes de marchar, a algún mujer tienes que matar De las Condé Kit, siempre lucharás De las Condé Kit, hasta la victoria final Oye